Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minicraft, o como digo yo siempre, Minecraft Aunque es que, no sé, me he estado mirando mis vídeos y cuando digo Minecraft, pues parece de una forma bastante rara Y bueno, en este vídeo no voy a subir ni Skyward, ni Edward, ni Escapa de la Bestia, ni Tienty Run Pero bueno, algo tendré que subir Entonces, ¿qué voy a subir? Vale, pues, en este vídeo os voy a decir y nombrar y explicar cómo va, bueno, un nuevo server Que por ahora, por ahora, creo, no sé si, no les he preguntado si lo pondrán en 1.9 o 1.10 Pero por ahora, en principio, el servidor es 1.8 Y bueno, este servidor quería mostrar, bueno, quería spamearlo, por así decirlo Porque, a ver, me lo han pedido unos amigos y digo, obviamente tío, sois unos grandes y encima me invitéis a vuestro servidor ¿Cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no puedo ayudarles? ¿Cómo no puedo ayudaros? Madre mía, estoy, he mezclado una palabra en vez de ayudarles y ayudaros Vale, aquí se acaba de conectar el owner Hola Hola, owner, a ver si me responde Bueno, en teoría, no, en teoría, los owners son XX Magnus Magnus Gammer XX Si es que te gustan las X de máquina Broma Y mi amigo que se llama Juan Andrés F2 F2 Y bueno, este servidor me lo recomendó un amigo llamado Rocco PvP que es mod Y yo, vale, lo voy a probar, es 1.8 Y me dijo, sí Y bueno, pues, para el que aún no lo sepa, yo solo buscaba antes de verano Bueno, en verano Antes de irme a mis vacaciones en julio Solo, solo, solo jugaba a un servidor de 1.8 De las cuales, no me gustaban los que había ¿Por qué? Porque los que había así que jugaba era Survealdub y Subwar es una mierda para mí Y para Xecraft cae más hacker que en otro server Y bueno, más cosas Y en este server, lo que tiene es 1.8 Que es lo que me gusta A lo mejor me vuelvo a viciar a 1.8 Pero no sé Me dejé de desviciar porque no encontraba servis Y al final me acabé viciando a 1.9 Y mira como acabo siendo un pro Es broma Bueno, este servidor tiene Skyward Como hemos visto en todo el mundo Si lo conocéis, es un clásico Equar Bueno, una cosa Es de... Por ahora solo está abierto en todo el servidor Skyward y Survival No sé por qué Supongo que es porque Hay pocas personas No sé, creo Pero bueno, estoy intrigado Tengo muchísima curiosidad por así decirlo Para encontrar los mapas de Equar A ver cuáles hay De pronto se habrá Antiparty Es mi mapa favorito de todo Equar Pero bueno, da igual Vale, que me salí de la página Tiene Survival Que por ahora lo tienen abierto De hecho están todos allí creo Y luego nos pasamos Está Kit PvP Que todo el mundo lo conoce Que es de cogerse un kit Y ir a la zona PvP A luchar contra todos ¿Cómo dice el nombre? TNT Run Madre mía, TNT Run No... Es que no encuentro un server En el que no haya lag Por eso no puedo subirlo Bueno Tengo uno El que me recomendaron a mis amigos Pero aún no lo he probado Me lo dijeron hace... Vamos Hoy es... Me lo dijeron el martes Vamos, hace dos días creo Hoy es jueves creo Spliff No sé qué es PvP Hard Como no sea lo mismo que PvP Pero con Ultra Hardcore No sé qué es De hecho que nunca he jugado A estas dos cosas Y menos a esto Que es Aniquilación Aniquilación Supongo UHC Hombre, UHC lo conoce todo el mundo Todo el mundo Vale Smash Bros No sé qué es Pero me recuerda a un juego Y Hunger Games Que tampoco sé lo que es Hombre Sé lo que es Un poco Porque lo he visto en youtubers Sobre todo... Bueno Me acuerdo de un youtuber Que subía eso Y otra cosa Que era Destruir el nexo Pero ahora no me acuerdo Del nombre del youtuber Por así decirlo Justamente Ahora no me acuerdo Del nombre Bueno Vamos a pasar con Skyward Ya se lo enseño Como veréis Este Skyward Es bastante parecido Al de Cubecraft Pero no es exactamente igual Hay por ejemplo No sé Algunos pequeños detalles De los que no tiene Cubecraft Y bueno Aquí vemos Que mira Justo conozco a todos Conozco a todos Menos a este Conozco a todos Este es Moth Este es Moth Este es el Ogner El Ower Y este es un Stone Como yo Y aquí están las... Mira Esto también es un detalle Que me gusta Porque aparece un Top Wins Y un Top Kills Es decir Top... A ver Asesinatos que ha cometido Y Top Partidas ganadas que he hecho Pues a mí la verdad Me gusta bastante No sé por qué lo quitaron De Agarcraft Pero me gustaría Que lo volvieran a poner Pero bueno No le voy a decir yo A mi... A un edad Que dirás Ponlo o te pego Porque me banea Y bueno También vemos que está aquí El logo del server El logo del server Que bonito es Con la calavera O lo que sea eso Si es una calavera Y una estrella al revés Puede ser... Ay que no puedo usar el Fly Es verdad que no me acordaba Bueno pues Una escalera entre dos espadas Y con el nombre del server Que por cierto La IP del server La tendréis en la descripción Que bueno Tengo menos tres puntos Porque he probado dos partidas He probado dos partidas Y las tres he perdido Puedes comenzar el partido Vale SW Start A ver si puedo meterme en alguno Porque es que ahora estoy yo solo A ver SW Start SW Start Pues si Mira me deja Vamos a ver Vamos Y los cofres son los discos normales Y los que te dan Comida Bloques Y armadura Vamos Lo que yo busco Y hombre Un arma Que es un Skyward Sin arma Me recuerda mucho A la Arcarcraft Que es O siempre O no me dan armadura O no me dan arma O me dan tonterías De huevos, flechas Pero sin arco Es que no me lo creo Vale No sé por qué me voy a armar Si solo voy a No espera Este mapa como ya lo hemos jugado En Arcarcraft Que por cierto Solo es este mapa El que es como El que es el de Arcarcraft Por cierto Quiero mostraros Mi nueva técnica Para hacer bloques En la que me caigo siempre Pero bueno No pasa nada Vamos con otro mapa Y así lo enseño Vale Tengo que poner ¿Leable puede ser? No A ver Es que No sé Ah bueno Es que no sé exactamente Si es el ver español O en inglés Porque hay algunas cosas Que están en inglés Como esa Como esta La de aquí abajo La de A ver Como la de Los avisos Vamos Lo de Marrajel Y eso Y como A ver Mira Por ejemplo Aquí Sergisd Está en inglés Y aquí está en español Pues por eso No sé si es inglés O español Pero bueno Vamos a pasar con otro mapa Uno que no haya Bueno Sé que el único que he jugado aquí Es este Y bueno Antes Y este Que es el juego Lo jugué en Arcarcraft Creo Vamos a ver si es el mismo Sí No Hostias Es bastante más distinto Hostias Es parecido Pero a la misma vez Distinto 6.26 Bueno Vamos a probar otro mapa Que bonito este Te lo juro Me encanta Esa parte Vamos Aquí está la cosa Para abrir cubelets En cubecraft Pero bueno Vamos a A campamento SW start Sí SW start Hostias ¿Cómo es este mapa? Ah vale Me voy a coger bloques Y vamos al medio A ver cómo es Vale Es barra hub Que yo antes lo nombré En el anterior vídeo A ver Es que he hecho dos vídeos Solo que Pues En el anterior Como que se me ha quedado Tragado todo Es decir La imagen se me ha quedado Como todo quieta Así Así exactamente Pero en el lobby de Skyward Quieta Hasta que empiezo a jugar Unos mapas en Skyward Y bueno Vamos a ver Vale En el medio hay Mis encantamientos Que no había llegado Vale Vamos a pasar con este A ver si aquí Que hay Te imaginas que no sé Hay amina y diamantes Pero no Vale Hay para encantar Cosa que me encanta Me encanta que haya para encantar Pero es que No hay lápiz loci Y el paso lo mismo Que en cubecraft Digo que en cubecraft Que Joder Tengo un lío De servers Cubecraft Kyle Pizzle El Akercraft Pero bueno Da igual Absolutamente Y bueno A ver si me sale esta vez La técnica de Esta vez lo voy a hacer así Vale pues tú me sale mejor así Que así A ver No No sé ni si No No sé ni siquiera Con qué quedarme Espero Ya que estoy aquí Pues aprovecho Y no No tengo vergüenza Subir esto a mi canal Creerme No soy como otros youtubers Vale No tenía bloques Pero me había salido bien Bueno Creo que Creo que vamos a poner Ya el último mapa Vale Si total me va a sacar ya Porque Ha ganado Ningún jugador Ya que Tenía supersalto Te juro que me ha parecido Tenía supersalto Por un Microsegundo Ok Vamos Vale También está Team Skyward Que no lo he dicho antes Pero está para próximamente Cuando ya haya Ya haya más gente Próximamente Como estaréis leyendo Y las partículas Raras Que no sé qué es Y bueno Vamos a meternos ya Para el último mapa De Skyward Vale Nos metemos a A A Cave Vale Me meto a Torre CD Mongolo Mongolo Vale Como veis No tiene lag Porque A ver No sé qué pasa Pero yo en Cubecraft Mira El tramo es en el que me meto En una partida O en el tramo En la que me salgo En la que me meto en el lobby O simplemente En la que me quedo en Skyward No En la que me meto a Cubecraft 10 segundos Mira Lo voy a decir Espera Uno Dos Dos segundos En Skyward De una Skyward En Cubecraft 10 segundos O más Contados Vale Vemos que también están los kits Está el kit gratis Ya que lo he cogido No puedo grabarlo Pero bueno Hay dos kits gratis Uno que es el de El de Bueno El que me acabo de coger Que es el de la poción De velocidad Si no recuerdo mal Y Otra que No sé cuál es Ahora lo pongo Hostia Que Como mola eh No pero No es poción de velocidad Vas igual Solo que Que se te hace más rápido Es decir Que se te hace más rápido Pero no va más rápido Creo Vamos a coger bloques Y vamos a investigar en eso Aunque no sé yo A dónde voy a ir Con tan pocos Lo que es Vale Vale Ala tú Que pequeño se ve todo Vale Espera a ver si me sale aquí La técnica Uff Casi lo he solto Vale Creo que llevo Si Llevo 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 No estoy acostumbrado a esto Te lo juro A esta velocidad Bueno Vamos a pasar Con survival Con El lobby de survival Aunque bueno Yo nunca me metí en survival Bueno A menos en AKcraft Nunca Bueno si me habéis metido Cuando me decían mis amigos Mete la survival Pero no entiendo Ni siquiera como funciona Y bueno Voy a meterme a Barra lobby Eso si Cada vez que tenéis que poner Barra lobby Tenéis que poner Login Login Y contraseña Que yo ahora No la voy a poner Bueno si la voy a poner Pero voy a tapar la pantalla Bueno Ya estamos Ya cogido Ya puesto mi contraseña Y bueno Vemos que aquí la decoración Es bastante bonita Solo que no puedo usar Barfly ¿Verdad? No puedo No 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 estáis poliñole Para stones Lo siento Vale Skyblock Skyblock Está skyblock Bueno pues no me había dado cuenta A lo mejor está Pero lo tiene con Yo que sé Anitilazan Que es el nombre ese Que nunca Wow Pero bueno No pasa nada Vamos a meternos a Shorval Shorvalgal Ok Tengo No Voy a decir Vale mira Aquí está Barra menu Si ponéis barra menu Pues Te sale Mira aquí está Los mods Están todos activos Te aparecen A ver Encantamientos Fin Aviso final O algo No sé qué Científico War Info Vamos que Si querés informate Que te informes allá PvP En lucha PvP Ahí vamos a ver Qué pasa en PvP Vamos que Entras al terreno De PvP Obviamente Como su rival Salta al PvP Vamos Salta al podio Vale Pero Es que no tengo Espada No sé si os da cuenta Pero bueno No tengo manzanas Que con algo puedo hacer con ellas No sé No sé qué No sé Se da mucho más fuerte Con lo malo Que con las padas Que con Madre mía Que con las padas Qué cojones Últimamente estoy diciendo Unas cosas Que no 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 entiendo Y bueno Vamos a pasarnos Por la parte En la que están todos Así les meto un saludo a todos A ver si es Barra lobby Porque nunca me había metido aquí Vale Bueno Pues tengo que Meter Barra menu Y A irme Al lobby Y bueno Ahora tendré que poner otra vez Mi login Y contraseñar Que bueno Es fácil Login Que creíais Que os iba a decir mi contraseña Pues no Creerme Nunca lo voy a decir Nunca lo voy a decir Aunque bueno Mi contraseña Es bastante fácil de eliminar Pero bueno Da igual Vamos a meternos A survival Survival Y bueno Os voy a decir a mis compañeros Que me hagan TP Porque yo aún no sé Hacerme TP A ver si me hacen TP Y me teletransportan Y bueno Gabeten Ese chaval Ese que estaba en tercera posición En el reto En el Este de Skyward Creo Y bueno Aquí está también El owner Juan Madre Juan Mar No sé que me ha dado Con Juan Manuel O Juan Pedro O mierda esas Pero nunca he oído Juan Andrés Lo voy a decir otra vez Juan Hazme TP Hazme Acme Jauna Y pongo Y pongo Juan 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 Este me hace TP Y bueno Como veis aquí hay Lo que se me dice Vale Ya me ha hecho TP Muchas gracias Vale Esto es el nether ¿Puedo pelear? No Parece que están en Perdón Perdón Yo no te quería tocar Yo no te quería tocar Vale No 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 Qué tonto soy la verdad Vale Bueno da igual Lo que Lo que tengo que deciros Es que Si os ha gustado el server O al menos Os haya No sé Cómo lo digo Llamado la atención Para así decirlo No sé El 1.8 Toda la moledad que tiene Pero para mí Cuando esté todo activo Y si no hay lag Por cierto Tengo una cosa que deciros Aunque sea Ese servidor Es no premium Pero Qué pasa con los servidores Normalmente Casi todos No premium Que si ven un hack Que le hacen No sé Le echan de la partida O del foro Y ya está Que se vuelvan a meter Si quieren O ni siquiera Les echan Vamos Que le dejan Usar hacks Pues aquí no Aquí ven un hacker Y es como Akacraft Vanip O van De por vida Permanente Y a tomar por culo hacks Vale Me voy a hacer daño aquí No he dado cuenta Y por eso es lo que me gusta De este server Que no hay lag Mirad arriba a mi izquierda Mis FPS A 140 Cuando en Akacraft Normalmente voy a 60 Y los hackers Que no va a haber Va a haber poquísimos Barra ningún hacker En tu partida Si juegas Vale Más de ese precio Otras manzanas y todo Se me ha olvidado todo Que mal Bueno No pasa nada Y bueno Como he dicho antes Si os ha llamado la atención Todo O al menos algo Yo que sé El popeta de Skyward Los mapas Vamos Los mapas de Skyward El posible Ecuador 1.8 Sin lag Sin hack Y etc Los posibles mapas De Skyward 1.8 Tengo ganas ya De verlos Y bueno Para eso Para ver los mapas Para que se activen Todos los minijuegos Necesitamos a gente Y por eso Os voy a pedir ayuda Diciendo Diciendo a vosotros Que si os podéis Meter a verlo Al menos Me encantaría bastante Pues porque Podríamos activar Este server 100% Sería uno de los mejores Servers Posiblemente De España Que es donde vivo yo No premium 1.8 Porque por ahora El servidor será 1.8 Y por qué Os lo digo Pues porque tiene todo Tiene un mogollón De minijuegos No hay lag O bueno Al menos por ahora Y los hackers Así que no va a haber Ningún hack Y bueno Y bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Darle un buen like Y bueno Vemos ahí A mi owner Mi jefe Hablando Y bueno Le voy a decir Mira mira Para que salga En el vídeo Saluda Juan Te imaginas que salude No No va a saludar O si Hola Vale pues Hola Y bueno Como acabo de decir Hace dos minutos Es que soy muy repetitivo Con las palabras No sé por qué Pero bueno A mi no me molesta No sé si os molestará a vosotros Pero bueno Si os molesta Pues Tío Yo voy a ser así No voy a cambiar Por un par de personas Que no les guste como hablo No voy a cambiar Creerme No voy a cambiar O bueno A lo mejor en 8 años Pues hablo un poco más raro A lo mejor no digo tonterías Como hablo de lo O tonterías que digo siempre Ya me conocéis Los que me veis siempre Y bueno Como acabo de decir 8 veces Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle un buen like Y bueno Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!